¿Qué tal? Soy Sebastián Samaniego y estamos aquí con nuestros amigos de Equipamiento de Cocina Ecuador. Vamos a preparar una pizza con nuestros ingredientes, pero con los hornos que tenemos aquí en Equipamiento de Cocina. Bueno, primero tenemos que sacar nuestra masa. Nuestra masa está hecha con masa madre, nada de levadura, y bastante humedad para que al momento de hornearla se infle bastante y se hagan unos puntos que ya vamos a ver al final que le dan la característica de nuestras pizzas. Entonces, lo que vamos a hacer es una pizza con pomodoro, mozarella, y una longaniza manaba ahumada, que lo interesante de ese ingrediente es que, claro, cuando se va derritiendo empieza a botar la grasa y le da mucho sabor a toda la pizza. Pues nada, primero lo que tenemos es que estirar bien la pizza, la masa, un poquito de sémola, que es súper importante para que nos quede un poquito más crocante. Un poco de pomodoro con tomates italianos. Vamos a colocar en la pala. Un poco de queso mozarella. Siempre intentamos no cargarle tanto, sino poner la cantidad de ingredientes necesarios para que esté como balanceada entre los sabores y los ingredientes. Esta sería la longaniza manaba. Preferemos ponerle desmenuzada para que bote mucho más sabor y poder ponerla en toda la pizza. Ahora vamos a ponerle un poco de harina para que no se nos pegue. revisamos la temperatura del horno. Siempre es súper importante la temperatura de la piedra para que quede tostada por abajo. y vamos con la pizza. La idea ahorita es que con la temperatura alta, la masa se infle bastante y cree como el cornichón, el aire en el borde de la pizza. Nosotros debemos dejar esta completa. Si no pones de solos. La temperatura alta. Si no pones de solos son los ingredientes. La temperatura alta es una fuerza bastante de lo que nos así. Normalmente lo hago con el otro medio que es cerrado Y la pongo aquí al final. Entonces, como ven, tenemos todos estos puntitos que se van creando por el aire y el calor que hace que salga un poco de la masa. Al final ponemos un poquito de albahaca. No me gusta poner tantos ingredientes porque la idea es que la estrella sea la longaniza, el pomodoro, el queso y la masa. La cortamos. Bueno, esta es la pizza de longaniza manaba ahumada con un poquito de albahaca, pomodoro, mozarella. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó la pizza. Bueno, aquí tenemos la pizza. Vemos cómo quedó, cómo le cocinamos en el Karu 16, en este horno espectacular. Tienen un montón de calor por arriba, por abajo. La pala que nos ayuda también a maniobrar la pizza. Y como ven, también quería enseñarles la parte de abajo de la pizza que queda totalmente tostada, dorada. Y creo que eso es algo de súper importante en un horno de pizza, ¿no? Para que no se te chorree, para que no se te moje. Y eso, así que como ven, quedó espectacular esta pizza.